Cordial saludo. Para el módulo número 8 hablaremos de cirugía segura. Es importante recordarles que a lo largo del diplomado se irán reforzando y articulando temáticas previamente vistas con aquellas que se vayan desarrollando. Cirugía segura hace parte de una de las metas internacionales de seguridad como una de las estrategias promovidas por la OMS y también hace parte de los procesos asistenciales seguros del Ministerio de Salud. Su objetivo es salvar vías a partir de una serie de actividades tenientes a disminuir los riesgos inherentes de las intervenciones quirúrgicas y a su vez aquellas prácticas derivadas como las fallas en anestesia y las infecciones en el sitio operatorio. ¿Cómo se puede lograr? Reforzando las prácticas de seguridad y eso se hace a través de comunicación y trabajo en equipo entre las diferentes disciplinas clínicas. Se debe trabajar por reducir los riesgos que pueden llegar a ocasionar daños y secuelas que van a afectar la calidad de vida de nuestros pacientes y de sus familias. ¿Cómo hacer del procedimiento quirúrgico un acto seguro? Primero se requiere pensar en que existen tres momentos críticos en los que se divide todo procedimiento, el preoperatorio, el transoperatorio y el posoperatorio, todos ellos articulados y que son igualmente significativos al momento de hablar de seguridad. Teniendo en cuenta que para cada fase de la cirugía se tienen establecidos unos tiempos, estos deben ser respetados, pues permiten cumplir cada una de las medidas que reducen la posibilidad que un riesgo se convierta en un daño o lesión para el paciente. La seguridad inicia desde la misma planificación del procedimiento. Ejemplo, la programación de salas debe ir acorde a los tiempos, el antes, durante y después. A su vez, evitar la cancelación, lo cual es considerado un evento adverso. ¿Un evento adverso? ¿Y por qué si no se le hizo daño al paciente? Claro que sí se le hace un daño. Les mencionaré algunas de las cosas que lo convierten en evento adverso. No resolver su necesidad de intervención de manera oportuna. Esto me puede conllevar a una complicación. Esto deriva de una prolongación de estancia, incrementando el riesgo de infección. Asimismo, puede generar preparaciones innecesarias o, en otras ocasiones, malas preparaciones, entre otros daños. De manera general, lo que busca esta meta es prepararnos de manera eficaz ante diversas situaciones como pérdida de la función respiratoria, pérdida considerable de sangre, reacciones alérgicas, infecciones, óblitos que hace referencia al olvido de gas a su material en la cavidad, lo relacionado con muestras, entre otros que lo encontrarán de manera más detallada en el módulo del estudiante. Asimismo, hablaremos de algo que se conoce como pausa quirúrgica. Una pausa es una interrupción breve de una acción. Para el tema en específico que estamos hablando, actúa como el momento para realizar la verificación por parte del equipo quirúrgico, un momento antes de la inducción de la anestesia, de la incisión quirúrgica y del egreso. Y pensarán, ¿no es mejor si sacamos más rápido al paciente de la sala? No, claro que no. Esta pausa es esencial para asegurar que se identifiquen todos los riesgos a partir de los criterios enunciados en las listas de chequeo. De esta manera, logramos responder de manera eficaz a lo que realmente necesita el paciente. Si bien existen riesgos que están implícitos en todo acto quirúrgico, no se deja de lado el saber que hay varios de ellos que pueden ser evitables. Confiar en nuestra experiencia y mecanizar las actividades incrementa los riesgos y daños. Por eso, cada día es una nueva oportunidad de aprendizaje. Debemos estar dispuestos a desaprender para poder aprender. Todo ello en beneficio y seguridad de nuestros usuarios. Gracias. 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 Gracias.